Tu decisión ha consternado toda mi vida Que la creía llena de amor Y por motivos, ahora guardo resentimiento Terminaron por cansarte y alejarte de mi Ahora dices que necesitas tiempo para que yo piense Y cambie algunas cosas que te molestan Que lo has pensado muy bien Y separarnos en este momento es lo mejor para los dos Ni se te pasa por la cabeza el con tu decisión El que más sufre soy yo El que más sufre soy yo Tu decisión ha sido marcharte mi amor Y por eso negra Hoy el que más sufre soy yo Tu decisión ha sido marcharte mi amor Y por eso negra Hoy el que más sufre soy yo Oye bebé Si no se te pide Esto es doño barrio Tu decisión me cambió toda la vida Como ir de la noche al día Y por eso negra Llego Francia y te desterro de mi vida Tu decisión Te fuiste y dejaste Tu hermano es de amor Y por eso negra Ahora el que más sufre soy yo Y por eso negra Tú te pide Y por eso negra Tú me cambió Y por eso negra Y por eso negra Y por eso negra Gracias.